Bienvenidos a La Caja Verde. En el fascinante mundo de la moda, cada temporada trae consigo nuevas tendencias que capturan la atención del público. Y en ese 2024, una estética particular ha tomado el centro del escenario, es la estética coquete. ¿Pero qué significa realmente este fenómeno y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Vogue México, la prestigiosa revista de moda, nos explicó en detalle la historia detrás del resurgir de la estética coquete. La reconocida periodista de moda, Joan Scutia, nos comparte desde la redacción de Vogue cómo la conversación en torno a esta estética ha experimentado un incremento exponencial en las plataformas como Twitter, bueno, ahora llamada X, la influencia de celebridades, influencers y figuras destacadas en la moda, que ha llevado a que los lazos rosados y elementos hiperfemeninos se impongan en cada rincón del estilo contemporáneo. Desde las pasarelas de la temporada primavera-verano 2024, marcas como Sandy Leán y Simón Rocha se erigen como referentes indiscutibles de la estética coquete. La colección de Sandy Leán nos presenta conjuntos adornados con lazos satinados que caen desde la cadera otorgando un toque infantil pero juguetón. Y la diseñadora confirma que su inspiración no es otra que Cecilia Lisbon de The Virgin Suicides. Simón Rocha, otra firma líder en el movimiento coquete, fusiona lazos rosados y azules con accesorios que flotan con gracia en el viento. Las perlas también tienen un lugar en sus creaciones presentes en bolsos con formas de románticos pasteles nupciales. Este retorno a la hiperfeminidad no es un fenómeno nuevo. Historiadores de la moda, como los citados en las páginas de Vogue México, señalan que la moda coquete puede rastrearse hasta el siglo XVII con retratos de la reina Enriqueta María luciendo corpiños de satén abrochados con lazos de color coral. Aunque su auge se vivió en la época victoriana, el estilo coquete ha resurgido con fuerza en la actualidad, influenciando incluso a diseñadores contemporáneos. El surgimiento de la estética coquete no se limita a las pasarelas, sino que también ha conquistado el ámbito digital. Plataformas como Pinterest, TikTok e Instagram se han convertido en santuarios para aquellos en busca de inspiración coquete. La diseñadora Laura Pitcher, mencionada en las páginas de The New York Times, ya advertía sobre la omnipresencia de lazos que adornaban desde uñas hasta cupcake. Y este resurgir del coquete a estétic no es casualidad. La revista Vogue México explora cómo la reciente influencia de Barbie, dirigida por Greta Gerwin, ha desencadenado una ola de nostalgia en la moda. En un mundo que busca sanar a través de la conexión con la infancia, la estética coquete emerge como un bálsamo, como lo refleja el relato personal de una madre recordando cómo su hija disfrutaba de la moda en su infancia. Y desde las pasarelas hasta el mundo digital, la estética coquete ha demostrado ser mucho más que una tendencia pasajera. Así que veamos qué tanto perdura en este 2024. Han pasado más de dos décadas desde que Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, caminó las bulliciosas calles de Manhattan con su icónico tutú en la secuencia de apertura de Sexo en la Ciudad. Una imagen que no solo marcó el inicio de la serie, sino que también se convirtió en un ícono de la moda. Ahora, para asombro de muchos, este emblemático tutú se prepara para encontrar un nuevo hogar a través de una subasta exclusiva programada para este año 2024. La prenda, coqueta en cuestión, será subastada en Julian's Actions, una casa de subastas en California con un precio estimado entre 8 mil y 12 mil dólares. Catalogada como una palda de tul con tres capas en blanco ostra, con una cintura a juego de satén forrada con expandex blanco, sin etiqueta de marca ni tamaño, esta pieza única se ha vuelto un tesoro deseado por los fanáticos y coleccionistas de moda. La diseñadora de vestuario Patricia Feld, artífice detrás del estilismo de Sex and the City, adquirió esta pieza icónica por tan solo, escuchen bien, 5 dólares de un showroom neoyorquino. Originalmente, Carrie Bradshaw estaba destinada a usar un vestido de Marc Jacobs, primavera del año 1998, en los créditos de la apertura, pero Phil buscaba algo atemporal que no se vinculara específicamente a una época. La palda de tul fue la elección perfecta y tras mostrárselas a la Jessica Parker, la idea fue prontamente aceptada. La historia detrás de esta prenda va más allá de su valor monetario. En la película Sex and the City de 2008, Carrie Bradshaw realiza un improvisado desfile de modas, mientras se ordena su armario modelando algunas de las prendas más emblemáticas de la serie. El tutú, por unanimidad de sus amigas Samantha, Charlotte y Miranda, fue considerado como un tesoro digno de conservar. Además, Sarah Jessica Parker posee una de las faldas originales de la producción, añadiendo un toque personal a la conexión de la actriz con esta icónica pieza de moda. Patricia Phil en numerosas ocasiones ha compartido la anécdota de cómo encontró la falda en un contenedor de artículos por 5 dólares, destacando que fue una elección impulsiva que resultó ser un golpe de suerte. Dijo, Este look realmente sucedió por casualidad, reveló Phil en una entrevista a Page Six Style. Estaba en una sala de exposición y había un contenedor de artículos por 5 dólares cada uno o algo así. No puedo recordar con seguridad, pero agarré esa falda de tulip y pensé, vamos a tomarla, ya veremos. Y a pesar de la resistencia inicial del creador de la serie, Darren Star, tanto Phil como Parker convinieron en que este tutú era el atuendo perfecto para el inicio de Sex and the City. Incluso filmaron cortinillas con looks alternativos, pero finalmente la campaña a favor del tutú ganó y se convirtió en un símbolo duradero de la serie de seis temporadas. Este tutú que dejó una huella imborrable en el mundo de la moda televisiva, ahora busca un nuevo dueño que aprecie su significado histórico y su conexión con una de las series más queridas de todos los tiempos. La subasta del tutú de Carrie Bradshaw promete ser un evento cargado de emoción y nostalgia para los fanáticos y coleccionistas por igual. ¿Sabías que el vestido subastado más caro de la historia era de Lady Diana? Años después de su trágica muerte, los objetos que pertenecieron a la princesa Diana siguen marcando récord en subastas y muchos coleccionistas se pelean por hacerse con sus posesiones más preciadas, como ocurrió con una cruz que compró Kim Kardashian. Su estilo continúa cautivando a pasadas y presentes generaciones. La casa de subasta Julian's Auctions vendió uno de los vestidos de la madre de los príncipes William y Harry, muy por encima de lo estimado. El vestido de la princesa Diana bate récords en subasta y supera el millón de dólares. Se trata de un vestido del diseñador marroquí Jacques Asaguri, con las tendencias que imperaban en los años 80. Cuerpo de terciopelo negro bordado con pedrería y estrellas de hilo metálico, hombreras y cintura baja, con una falda de organza azul con fajín y lazo de bailarina que utilizó originalmente durante una visita oficial a Florencia, Italia, junto a su entonces esposo Carlos de Inglaterra en 1985 y posteriormente en la Orquesta Sinfónica de Vancouver en 1986. Aunque se esperaba que la pieza alcanzase los 100 mil dólares, el traje alcanzó el histórico precio de 1 millón 148 mil 80 dólares, es decir, multiplicó por 11 su valor original, marcando el récord de ser el vestido de Diana Spencer más caro vendido hasta la fecha. En la intersección de la elegancia y la creatividad, los premios Choice Awards y los Emmy 2024 se destacaron como un escaparate de las tendencias que veremos durante todo este año. Veamos el siguiente análisis del periodista de moda Ricardo Tomás en su segmento Entre Agujas y Telas. Las alfombras rojas siempre son un reflejo de cómo la industria de la moda se fusiona con otras áreas como la música, el teatro y la actuación. En esta entrega de Entre Agujas y Telas, conoceremos las tendencias que estuvieron presentes en las alfombras de los Critical Choice Awards y la premiación de los Emmy. Si hay algo que debemos tener en cuenta a la hora de analizar estas dos alfombras es que la moda fluida de género está cada vez ganando más protagonismo en todas las esferas. Outfit presentado por la actriz Angel Everett con un traje blanco de la marca The Row utilizado en los Critical Choice Awards no demuestra qué tan versátil puede ser un traje sastre y la versatilidad del color blanco. Y otra vertiente sería del actor Donald Glover con un traje negro de la casa de moda Bode con diseños florales en los pantalones y manga. Elementos que estuvieron presentes en ambas alfombras fue la sorpresa de las plumas, los estampados florales y los flecos con una vibra muy al estilo romántico de los años 50. Y si de décadas se tratase, el actor Colman Domingo utilizó un traje a medida de la casa Valentino color mostaza Oversizer combinado con una camisa azul. Pero el gran punto focal estuvo en el abrigo dorado a juego con los botines de Louis Vuitton en perfecta armonía con las joyas Bulgari recreando un look perfecto con aires de la décadas. Demostrando, una vez más que los caballeros se están arriesgando más con la moda. El actor Colman Domingo está catalogado por todos los fashionistas como el hombre más elegante de este 2024. Y quedó demostrado con su traje en los premios Emmy con un traje de la firma Louis Vuitton color negro con joyas. Tendencias como los corceles, lazos y vestidos estructurados siguen siendo parte de las tendencias favoritas de las estrellas luciendo colores metalizados, rojos, rosados pálidos y el gran protagonista de este año 2024, el color verde fluorescente. Y hasta aquí, su cemento en trabujas y telas. Pues como ven, ha estado bastante diversa las tendencias que se han presentado en estas pasarelas. Usted solamente tiene que seleccionar cuál ha sido su favorito y poder seleccionar alguna actividad durante este año 2024 como inspiración para seguir estas tendencias. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Recomendación del día, películas basadas en libros que estrenan este 2024. Y hoy en día, la moda de Hollywood son las adaptaciones de libros. En los últimos años, hemos visto un super boom de series y películas que primero estuvieron plasmados en papel y este 2024, por supuesto, que no será la excepción de llegar a la gran pantalla. Te contamos las que más esperamos. Iniciando con He Went That Way. Está inspirada en el libro de Conrad Hilbery, Luke Karamazov. El libro sigue la historia real de David Pitts, el único sobreviviente de la ola de asesinatos de Rand. De acuerdo con la sinopsis oficial, la película sigue a Gene Goodwin, un entrenador de animales, quien recoge a un hombre llamado Bobby Falls en una autopista que resulta ser una... Los Strangers. Andrew Scott y Paul Mezcal serán lovers en esta nueva película. Es una adaptación de la novela japonesa Strangers de 1987 de Taichi Yamat. De acuerdo con Verity, esta es la sinopsis oficial de la peli. Gira en torno al personaje de Andrew Scott, Adam, un guionista que vive solo en Londres. Después de un encuentro con su vecino Harry, Adam se enamora rápidamente y a medida que la pareja se acerca, Adam se ve atraído por la casa de su infancia, donde descubre que sus padres, ambos fallecidos, hace mucho tiempo siguen vivos y lucen la misma edad que tenían hace 30 años. Hola. Hola. So you're looking at me from the street. I'm assuming you're not with anyone. Never see you with anyone. Is it mom and dad? Yeah. They died just before I was 12. I'm trying to write about them at the moment. How's it going? Strangely. Hi. Hi. Is this real? Does it feel real? Our boy's back home. Our son. Look at you. You were just a boy. And now you're not. It was a long time ago. Yeah, I don't think that matters. I've always felt like a stranger in my own family. I'm always scared of something. Always running away. Do you remember? Sorry, I never came in your room when you were crying. It's funny. It doesn't take much. To make you feel the way you felt. Back there again. Spaceman. 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 Spaceman of Bohemian de Jarolaf Kalfa. En esta película veremos a Adam Sandler interpretar a Jakub. Es una mezcla de drama y de ciencia ficción. La hipnosis oficial dice que seis meses de soledad en una misión al borde del sistema solar, el astronauta Jakub empieza a pensar que el matrimonio con su esposa Lenka puede irse al traste cuando regrese al hogar. Desesperado por intentar remediar sus diferencias con ella, Jakub empieza a darle vueltas a su cabeza, pero también hallará consuelo y consejos en una anciana criatura ancestral en forma de araña llamada Hanus, que habita en las entrañas de su nave. ¿Un compañero real o imaginario? Bueno, ya veremos. Las películas más esperadas de este 2024. It Ends With Us sigue el triángulo amoroso de Lily, Riley y Atlas. Y será protagonizada por Blake Lively y Justin Baldini. Dune, la parte dos. Esta película se iba a estrenar en 2023, pero por la huelga de actores fue imposible. Está basada en los libros de Frank Herbert y será la continuación de la historia de Paul Atreides. Mickey 17, del director Bong Joon-ho, creador de Parasite, está basada en la novela Mickey 17 de Edward Ashton. La historia se desarrolla en el futuro en una nave desechable que lleva a borde a un humano desechable, Mickey, enviado a colonizar el mundo de Nidheim. Veremos a Robert Pattinson protagonizando esta historia. Fool Me Once. Esta miniserie será lanzada en Netflix basada en el libro Fool Me Once de Harlan Coven. La serie sigue a Maya mientras descubre secretos sobre su supuestamente difunto esposo y sus posibles reapariciones. Y claro, una de las más esperadas, The Expats. El autor J.K. Lee le cedió los derechos a Amazon para crear esta serie. Nicole Kidman será la protagonista y cuenta la historia de tres madres y esposas que viven la vida de expatriadas en Hong Kong. El hijo de una de ellas desaparece y tienen que enfrentarse a temas como el privilegio y la pérdida. El hijo de una de ellas desaparece y la pérdida. No soy definido por tragedia. No te pierdas nunca. ¡No te pierdas! 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 ¡No te pierdas!